El plátano es uno de los productos alimenticios con mayor demanda en la población debido a la diversidad de platillos que se pueden elaborar y comercializar. Es por eso que técnicos del Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria brindan capacitaciones para transformar el excedente de la producción de esta verdura. El día de hoy vamos a hacer vinagre a base de plátano y pues un poco más adelante también cómo es el proceso de empaquetado, de empacar lo que es nosotros las tajadas que normalmente consumimos ya sea en la fritanga o en nuestra casa y también lo que es el empacado de algunos tostones. Pero también tenemos otras muestras de harina de plátano que se puede utilizar para hacer mezclas en pan, en galletas, en otras cosas que se puede utilizar. En este encuentro donde participaron mujeres productoras de plátano del municipio de Tipitapa, además conocieron las ventajas de las nuevas transferencias tecnológicas, como garantizar una mayor productividad según una variedad de plátano que sembraron. Nosotros garantizamos con esta tecnología de que las plantas de cuerno enano produzcan de 55 a más dedos, o sea que toda su plantación va a producir lo mismo. En el caso del cuerno gigante esperamos obtener una producción arriba de 40 dedos y en el CENSA arriba de 55 a 60 dedos. Con este proyecto también se ha logrado que las plantas de plátano sean más sanas y con una producción uniforme. Tania Sirias, TV Noticias.